Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. ¡Momenzamos! Hola a todos, vamos a ver novedades que tenemos en la web online, jueves 26 de marzo. Recordad que con el paso de las horas y días, como os digo siempre, puede suceder que alguno de los productos que vamos a ver, vuelve a la planificadora, que es uno de ellos, que ya tenéis vídeo, pues aparezca que no haya stock. Ya que estamos observando que sí que en la web online sí que aparecen productos y luego aparece que ya no hay. Recordamos que en el vídeo donde hablamos de los avisos de la información nueva de este 26 de marzo del Lidl y donde tenéis un poco las características de la planificadora. También tenéis en ese vídeo lo que es una receta debajo de la descripción de ese vídeo de cómo hacer un bizcocho y más información y recordar los avisos de seguridad de Netflix que os he comentado el jueves 26 de marzo. Comenzamos con el rabo de cocina, que nos dice que el precio recomendado son casi 200 euros y está a 159 euros. El envío sería de 1 a 3 días laborables, incluye 3 accesorios. Hace unos días, la semana pasada, pues la web online de los supermercados Lidl ha quedado integrada en Lidl.es, por lo menos por ahora. Potencia 900 vatios y recordamos que también hay más novedades donde nos han incorporado el martes, lo que lunes, martes nos incorporaron información de recetas y de vídeos para poder hacer. Ficha técnica, medidas 29 por 31 por 24 centímetros. Si lo compramos incluye el gancho de amasar, la batidora de varillas y la batidora en forma de K. Nos incluye una batidora de vaso de litro y medio, de acrilato, un exprimido y un procesador de alimentos. Son 159 euros, está rebajado pero aún así es un precio bastante importante. Nos vamos a otro producto. Hace unas semanas tuvimos otro modelo, este modelo es nuevo. Freidora de aire caliente, potencia 1500 vatios, multifuncional, nos fríe, nos asa, nos hornea y nos cuece. Freidora que va desde 80 grados hasta 200 grados, nos cuesta casi 50 euros. 3 años de garantía, marca Silvercrest, regulación continua de la temperatura, temporizador de 60 minutos, botón desbloqueable, cestillo y sartén, tiene enrollo a cables y resistencia de acero inoxidable. La potencia son 1500 vatios. Y hace unas semanas tuvimos otro modelo anterior que podíamos comprar online, que os avisé. Y que durante estas semanas ese modelo anterior se agotó, luego volvieron a ponerle, había más stock. Por tanto, si andas detrás de una freidora de aire caliente, ha salido este 26 de marzo, jueves, este modelo nuevo. Y luego tenemos otro electrodoméstico de cocina, es este horno eléctrico con grill, que cuesta casi 60 euros. Que nos indica que tiene calor superior, inferior, ambos, circulación de aire y asado giratorio y calor superior e inferior con circulación de aire. Otra novedad, con 3 niveles y espacio para pizas y moldes hasta unos 30 centímetros de diámetro, casi 60 euros. Malos gastos, como tenemos cupón gratis, a partir de 30 pues no te costarían nada. La capacidad son 29 litros, tiene pincho giratorio, resistencia de acero inoxidable, nos incluye una parrilla, bandeja de horno, 2 pinzas, pincho giratorio, bandeja recoge migas. Y 3 años de garantía, otra novedad que tenemos desde el jueves 26 de marzo. Nos vamos a este mini horno, que ya ha salido en otras ocasiones, este es más barato, para hornear, calentar y asar, potencia 1200 vatios. Y la temperatura va entre 70 y 230 grados, 39,99 euros. Nos dice que la capacidad es de 14 litros, tiene 3 años de garantía y que la puerta es de doble vidrio. Este producto, sin embargo, ha salido en más ocasiones. Y nos vamos a microondas de potencia 800 vatios. Durante esta semana, el agua es online. Para microondas, uno para grill, este microondas tiene grill, en otras ocasiones sale otro que no tiene grill. Y dos para la función combinada de ambos. Nos vamos a otro producto, grill de contacto. Este grill de contacto, de potencia 1000 vatios, son casi 20 euros. Color blanco, ideal para sal con poca grasa. Carne, pescado y verduras. Tiene revestimiento antiadherente. También se puede usar sandwich. Y nos dice que tarda en calentarse aproximadamente 2 minutos. Que pesa un poco, casi kilo y medio, un kilo 430. Y es otro de los productos que podemos comprar, salvo que no haya stock. Uno de los que ha volado ha sido esta placa de inducción portátil. Que cuesta, como en otras ocasiones, 34,99. Recordad de vez en cuando echar un vistazo a la web online. Ya que suelen incorporar más stock, suelen incorporar otros productos. Y nos vamos a una novedad. Esto es novedad, la placa doble de inducción. 74,99 euros. Para cocinar rápidamente y ahorrar energía. Va de 10 grados hasta 240 grados. Este producto, esta placa, es nueva. Panel de control táctico en 7 botones. A lo largo de estos 4 años no me suena a mí haber visto lo que es esta placa. Por lo menos en la página del Lidl.es. 74,99 euros. Pesa más de 5 kilos. Bloqueo infantil. Temporizador configurable hasta 180 minutos. Y vemos un poco la información. Placa izquierda son 10 niveles de potencia. A la derecha son 7. Dispone de 3 programas. Mantenimiento en caliente. Leche, voz, 3 años de garantía. La temperatura va de 60 a 240 grados. Y son casi el doble. 74,99 euros. Lo que os he comentado en otro de los vídeos. Tenemos la panificadora casi 50 euros. Esta panificadora en el otro vídeo tenéis el manual de instrucciones también. Lo que os he comentado antes. Y recordamos que en otras ocasiones cuando sale la panificadora en unos días o unas horas vuela. Depende. Nos vamos al robot de cocina. Este robot de cocina lleva ya unos cuantos días. 279 euros. Su precio era 449 euros. Acción planetaria de mezcla rápida y uniforme. O lleva unos días o es nuevo. Este es nuevo. Ha salido hace unos días otro modelo un poco más barato. Características. Potencia 250 vatios. La velocidad máxima son 200 revoluciones por minuto. Y la mínima de 40. Botón para el modo de pulso 40. La cantidad máxima de llenado nos indica que es de tazón por harina de 0,7 litros. Y este producto son 279 euros. Nos vamos a Gofrera. Hemos visto, si estás viendo el canal de Lidl España, en la comunidad de Lidl España nos han recordado por las distintas redes sociales el tema de hacer gofres. 14,99 esta gofrera de potencia de 1200 vatios con termostato de regulación continua y pilotos luminosos. Las características de este producto nos dice que pesa un poco más de 1,5 kg. Las medidas son de 21 x 8,5 x 26 cm. Y nos incluye lo que son 15 recetas. Este producto tiene enrollacables en la base. Otro de los productos que tenemos novedad es el procesador de alimentos Boss. Son 149 euros y vemos que está disponible en color amarillo, azul, rojo y verde. El potente motor es de 900 vatios. Y vemos aquí un poco las características. El cable son de 110 centímetros y nos incluye una tapa, un tazón de acero inoxidable para mezclar, un gancho para masa, dos varillas batidoras, una bolsa para accesorios y un DVD de recetas. Producto de la marca Boss, que son 149 euros cada uno de ellos. Procesador de alimentos. Este procesador de alimentos nos le han rebajado un 35%, ha salido en muchas más ocasiones. Sirve para cortar, para rallar alimentos. 12,99 euros actualmente. Y luego tenemos la batidora amasadora, que ha salido hace unos días, en tres colores, potencia 300 vatios, a casi 15 euros. Disponible en color blanco, rosa y verde. Y ya vamos terminando. Estamos viendo un poco la sección de electrodomésticos. La batidora de brazo de potencia 600 vatios. Vemos que aparece que está agotada. Y luego tenemos lo que es la picadora de potencia 500 vatios, que está rebajada a 2 euros, con dos velocidades. Suele salir también en otros colores, pero actualmente solamente se puede comprar en color gris. Potencia 500 vatios, capacidad 1,2 litros. Tres años de garantía. Y estos son algunos productos y algunas novedades que tenemos en la sesión de Tu Cocina Equipada. De productos que podemos comprar en la web online. Recordar avisos de seguridad, los horarios de los distintos supermercados. Debajo en la descripción de este vídeo tenéis más información. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.